Bien pues, también le van a poner taza Pues a ver si vendrá Y si no me la puedo llevar yo con la casa No, está bonita ¿Por qué no la alcanza para todas? No, porque me la siente dos leches y un vasito Ah, es cierto Ah, pues para la suertuda que lleva una taza entonces Es cierto, ni modo Pero veamos que van bien avanzados chicos Me llega, así se hace Me da alguna y ordenadito Oh, me llega Quede bien colocado Que todos los productos se vean el nombre Oh, es cierto Para que sea más ordenado y más bonito Y me llega Chele Y ojo que decía que no sabía va Ya ves, ajá Si me llega, así se hace Y eso, miren Me la traes también en el mismo tirro Y eso ¿Quién más necesita tirro? Nadie Esa es la primera Esa es la primera Juela Es que si se mira bien equipada Sí, la verdad que está bien grande Ajá, bien chola Cholotona Ahora solamente le falta la chonga Oh, aquí vamos bien Vamos bien Esta es para la siguiente canasta Todos si se fijan Todos llevan la primera Ahorita La primera Miren Tienen otra La más tocada ¿Ves? Ah Echa por estas manos Papá Oh, mamá Oh, papi Pero aquí no se rompe No No No, ve Ahí como van Van a ser socaíta Y echa por mí Obvio no se va a romper Vaya, papi Ojalá eso espero, papi Vamos a confiar en usted, papi Y por acá Los de la siguiente canasta Gracias, gracias Ya llevan una Solamente falta otra Y otra Nosotros somos rápidos Somos rápidos Dice Y el seco sentado A la paro A las dos bichas Les toca Ellas como son mujeres Y tienen experiencia Me dieron Nosotros vamos a tratar De decir Ustedes me dieron Y alcanzar Ajá Y usted ¿En qué está ayudando, Chepe? Por ejemplo Y ellos se encargan Ah, gran trabajo, Chepe Me llega, Chepe Todo de trabajar en equipo, va Claro ¿Ah? A veces en el equipo Hay uno o dos arruinados, va Ajá Y aquí en este caso No hay uno, va Ajá Todo es mi trabajo Este, Chepe Ajá No, me llega Todo está trabajando en equipo Así me llega Aquí ya ordené esto, ve Ya hace trabajo En equipo Ya ellos ya no vas Este, Chepe Re huevonazo Pero me llega, Chepe Así se hace trabajar en equipo Lo que cuenta Claro Claro, claro Ajá Me llega, me llega Y por aquí va la mexicana Con la Fátima ¿Cómo vamos aquí, Fátima? Estamos rápido Así como que usted Ya también ha sido una mujer de hogar O sea, no es mujer de hogar Sino que ha sabido Que es lo que necesita su familia Y también ya tiene experiencia En trabajar Lo que voy a comprar hoy Es que Espérase, mire Es que es tan grande Que tengo los chichis Que ya no aguanta su postre Es tan fácil Un tirante real Ay, Dios No, lo que quería decir Es que como yo les compro las cosas A mis papás Ajá Lo más esencial va Lo más esencial Es cierto Y así como en su casa Que es lo más esencial Que ocupan más Pero más en su familia Pues prácticamente Casi todo lo que va aquí Ajá Todo, todo lo que va El arroz Lo que yo no les compro a ellos Es embutir O sea, sí En refrigeración Porque ellos no tienen No tienen refri No, pero es que yo Estoy teniendo trabajo Para comprar Oh Está ahorrando para comprar Y yo tengo los cosas Caras Caras Sí Sí, buenos productos Ah Y caras Ah, también Huelas O sea Que esto va Cool Es cierto Para tomar coffee Es oro No Es cierto Que rico huele Sí Pero no dice ahí De qué clase de café Bien, aroma Ay, Dios Café Esto está demolido Ah, es cierto Huele Ajá Café de palo Huele Café de palo Ajá Es cierto Ese sí es bien rico El café de palo Es el mejor Porque no lleva químico Ajá, exacto Es natural 100% natural Todas personas Que crecieron Obvio humilde De una u otra forma Es un alimento Que no pasa en el hogar Sí, el café de palo Es riquísimo Sí, rico Bueno Aquí las dejamos trabajar Chicas Me llega chicas Ey, qué chiva No hay un movimiento Wow Curecito ¿Cómo vamos aquí Curecito? Lo he extraído Ah, con todo Curecito Y eso Curecito Siempre activo Escuche Curecito Sí Oh, me llega Anda con todos los power Estos muchachos O sea que se van a trabajar A una empresa Ustedes ya la hacen ya Ya tenemos la experiencia Sí, me llega Sí se hace ¿Cuántas libras? Seis libras de arroz Seis libras de arroz Chiquines Exacto Seis libras de arroz Me llega Miren qué bonito Se ve todo Bien calmado Todos los chicos ahí trabajando en su grupo Este Bien concentrados Trabajando Cada equipo organizando su canasta Su bolsa de la canasta Bien Y lo mejor que tenemos Una buena organizadora ahorita Una buena representante Que es la Johanna Obviamente Eso gorda Te ves como toda una chica de empresa Así en las bodegas Cuando dicen Producto esto Producto allá Producto esto Producto allá Como tipo el megastore Así cuando Producto esto aquí Producto allá Así te ves Ajá Ay Dios Cuando ya se cansen Se avisan Para meterle más rápido Ajá Cabal Ey Pero la hacen Sí Me llega Es que todo organizado Se puede Y fíjate que así Como lo has hecho ahorita Se ve muchísimo mejor Y cada quien está concentrado En su bolsa En hacerla Y hasta ahorita Ninguno se ha perdido Están poniendo atención Ajá Y Dolpeja ahorita Les está costando Porque no ha agarrado práctica Pero nomás agarra en práctica De cómo saber poner el producto Con las canastas De sanidad Y todo eso Ajá Se van recogiendo Se van recogiendo el todo En la basura Los productos Me llega Lulo Así se hace también Ajá Es cierto Para que no sea El gran basurón Es cierto Miren Qué bonito Todos los Todos los Los grupos Trabajando En equipo Me llega Don Sugar Don Pay Papi Y eso Que no los veo Peleando ahora Hoy Hoy me llega Peleando Ajá Sí Por eso les digo Milagros Que no los veo Peleando ahora Yo como pelleando Peleando Es cierto Ustedes Se tienen mucho cariño Mucho amor Así Papi Te quiero como un hijo Mañana Quiero Ese regalo Los 10 Vaya Ah Es cierto Así como Chubar Que lo quiere Como un padre Pei Más que un padre Lo quiere Sí Más que un padre Es cierto Más que un padre Lo quiere No pero está bien Así se hace Papi Todo tiene que estar Con amor Y hermoso Me llega papi Así tiene que ser Llevarse bien Usted con Don Pay Siempre Sí Claro Siempre Siempre Buenas Buenas ¿Cómo vamos aquí? Esta es la segunda Ya pues Es la segunda Ya pues Ya veo que Ya empiezan a agarrar Así como práctica La primera Sí costaba mucho Porque no sabían Cómo poner los productos Es como venían Por eso Traen dos Y la taza Ok Perfecto Él me llega El chiquitín Miren que parece Soldado Me llega Todo el equipo Trabajando Miren Como que fueran Bodegueros Me llega Pues ella Ya van La segunda Y hoy va Con la tercera Pero todavía Estás a punto De hacer Una tienda Un mega Imagínate Que pongas Un 99 ¿Qué crees Que no la daría? Ya tienes Experiencia En productos Sí 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 Imagínate Que la mujer De susto A donde le toca Hasta donde la guita Le toca Van a ir a comprar Es cierto Pollo Vos también Tu tienda Pollo ¿Cómo se llama? Ahí van a ir a comprar Toda la colonia Ajá Tustito Todo Ay Dios Casi nada No, pero está bien Está bien No, quedaría mal También un 99 Ahí en la colonia Una tienda Sí Casa rosada Casa rosada La del sapo Sí No, pero está bien Entonces Bueno Vieja se va a morir Vieja Deje de tomar MP Ah, bueno Pues si No, la arma Nunca muere Bueno, eso es cierto Si quieres un MP Le dice chugar Anotame a mí La cuenta Y anotate Hola Bueno No, tengo que chugar Comparte Yo tenía que tener Unos fotos Así que comparte Tengo Ay Dios Vieja Me llega Me llega Así como vamos bien Vamos bien Chicos Vamos, vamos Que sí se puede Guau Ya llevan dos Dos y dos Llevan todo Ay, qué bonito Se ve ahora Todo Gracias Así Bien ordenado Ajá Qué bonito Se ve ahora Ay Dios No, a mí me gusta Porque cada Cada equipo Está en su lona Nadie se está peleando Con otro Que este producto Me lo quitaste Es mío Algo así Ajá Normal Exacto Todo lento Pero seguro Se estaba diciendo Que me acompañaron Qué bonita Esta ayuda Que le va a llegar A esa comunidad Es cierto Imagínate Seco Que ahorita Cómo están Estas lluvias Que la gente No está saliendo Ni a trabajar Pues Y a la vez Está bien bonito Porque se le va a dar Bastante ayuda No solo en una forma Solo en láminas Sino también En barrio En naveteros En víveres Imagínate ahorita En invierno Cómo está La escasez de trabajo Exacto Exacto Ahorita prácticamente Lo que más le está costando A la gente Un trabajo Imagínate que Mucha gente Que va A trabajar En milpas O lo que sea Prácticamente O algo que haga En el sol Pues ahorita No puede Porque por la lluvia Fíjense que El chavo Que ustedes Andaban por Guate Ajá Se vino un gran aguaje Como yo Bueno Como cuatro Nos quedamos Se vino un gran aguaje Y yo estaba Allá en la casa Bien acortadito Encobijadito Y me estaba Acortando de eso Guau Yo estoy bien Cómo vive Y aquella gente Exacto Mojándose Aguantando 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 Exacto Aguantando Hambre Ajá Ves incómodo Ajá Ahí me expliqué Algunos que no tenían Unión de dormir Pues la Imagínate a la gente Que la haya agarrado Si la lluvia Así de imprevisto Cómo habrá sido Esa gente Pobrecito Gracias a Dios Y gracias a los escutores Que Te hubieran donado Para esta ayuda Sí, para esta ayuda Exacto Y eso que todavía Empezó como una batalla Y todo eso Y ahora Ahora muchas familias Van a salir beneficiadas Exacto Sí, así es Y gracias a todos los escutores También que fueron Parte de todo esto Que están siendo Parte de todo esto De la lámina De los víveres De la cama De los roperos De todo De todo Bueno Entonces vamos a continuar Chicos Y suerte Vamos a ver Vamos a ver Después cómo van los avances Bye Bye